Bienvenidos a Hoy Quiero Hablarte Con ustedes damos la bienvenida a Eric Ramírez Mis hermanos y hermanas una vez más en nombre de Cristo Jesús el Señor y de María Santísima Nuestra madre de su hermano en Cristo Eric Ramírez como siempre Y el frente tras de cámara para llevarle a todos ustedes este maravilloso programa Que lo dirige el Espíritu Santo a través de nosotros instrumentos de Él Esperando en Dios que una vez más aportemos para que la vida espiritual de cada uno de ustedes que nos siguen cada semana Pueda seguir creciendo y avanzando hacia nuestra patria celestial, el cielo De esta forma yo le entrego una vez más el espacio Hoy Quiero Hablarte correspondiente a esta semana Damos gracias y pleitesía a nuestro Creador en esta entrega más La música nos habla y esta semana será a través de Jason Paulino Baterista, que nos dice el padre Porfiro Espinal acerca de las obras de misericordia Eric Ramírez continúa la serie sobre la pedagogía de Jesús, su forma de enseñar En actualidad un reportaje Construcción de casa en María Auxiladora a cargo de Fundación Misatri No le cambies, que ya volvemos Con Dios todo, sin Dios nada Este programa llega a ustedes gracias a... De La Rosa Instruments Instrumentos musicales, accesorios, iluminación, pro audio Calle Pedro Francisco Bonó, número 69, frente a la Parada de Samaná, Santiago, República Dominicana Teléfono 809-276-1716 Impro oficinas Excelencia en muebles para oficinas, restaurantes y mucho más Avenida 27 de Febrero y Club de Leones, Los Jardines Metropolitanos, Santiago, República Dominicana Teléfono 809-583-0028 Almacén Peña Peña, donde tu dinero rinde más En dos locales, calle Duarte, número 37 Teléfono 809-573-7924 Y en calle Antonio Guzmán, Quinto Patio, La Vega, República Dominicana Teléfono 809-573-7999 Delivery disponible, gratis AIE Porcelana, Laboratorio Dental Prótesis fijas, removibles, implantes, circonia, prótesis y libre de metal y más La Vega y Santiago, República Dominicana Teléfonos 809-242-4142 Y 809-241-4142 Casabe Gourmet, San José El Casabe Pega Contó Tenemos natural, almendras, jalapeño, oliva, maní, albahaca, entre otros En sus dos locales, autopista Duarte, kilómetro 4, Sabaneta, frente a la Peugeot Y carretera Licey, kilómetro 10 y medio, frente a la esquina Núñez Molina Ambos en Santiago, República Dominicana Teléfonos 809-570-7817 Y 809-970-5201 Eric Ramírez y su ministerio Santísima Trinidad Misatri Cumpliendo el mandato del Señor Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación Llevan un mensaje de amor, paz, conversión y esperanza A través de conciertos, predica y oración de sanación Para comunicarte llama a los teléfonos 917-829-5402 809-299-8338 Y 809-573-7099 O escríbenos ericramiresrd.com Eric Ramírez y su ministerio Santísima Trinidad Misatri Esta sesión de la música nos habla, me gusta mucho Porque como que relaja Entonces, traer a Jason Paulino Tocar la batería, dar clase, hablar con sus estudiantes Y de la forma que también él nos habla Pues nos relaja En ocasiones me pongo muy serio Pero ahora entramos en un momento de relajación Jason Paulino en La Música Nos Habla para esta semana En Hoy Quiero Hablarte, La Música Nos Habla Mi nombre es Jason Paulino y hoy quiero hablarte Sobre la música, sobre la experiencia Que yo he tenido en la música Y sobre todas las cosas, el significado que la música ha tenido en mi vida Y quiero que sobre mi experiencia tú aprendas Y puedas aplicar de las cosas que la música Y lo que la música ha sido para mí Tú puedes aplicarlo para tu vida Yo inicié exactamente a los 14 años 14 años de edad Que fue cuando mi mamá me compró mi primera batería Es una historia jocosa porque mi primera batería Nosotros le pusimos la Pufpa Cucu Porque era una batería que sonaba de la misma forma Pufpa Cucu Y mi mamá con mucho sacrificio me compró ese instrumento Con ese mismo instrumento yo compré los otros Y inmediatamente yo empecé a tocar Que fue a los 14 Ya a los 6 meses estaba tocando Yo ya estaba tocando en el medio Estaba tocando con grupos de allá de La Vega Donde yo provengo Y nada, fue algo muy chévere Bueno, ¿por qué la batería? Realmente yo creo que yo nací con eso Porque a la edad de 6 años Me contaba mi madre Cuando ella me llevaba a las alboradas En Jimabajo O sea, ella es de Jimabajo Aunque yo nací en La Vega Bueno, Jimabajo es La Vega Pero ella me llevaba a las alboradas Y cuando yo veía los redoblantes Ella dice que yo me ponía loco Y que una vez yo le dije incluso Mami, eso es lo que yo quiero ser Cuando yo sea grande O sea, yo con 6 o 5 años Yo entiendo que Por así decirlo, yo no tuve elección Yo diría que yo nací con eso La música a mí me dice muchas cosas Porque la música ha sido un consuelo En muchas etapas de mi vida Tanto en los momentos felices Como en los momentos de angustia La música para mí Yo entiendo que es una forma de expresión Creo que la música es vivirla día a día De verdad Yo entiendo que es parte de mí Y entiendo que debe ser parte De cada persona en la sociedad Yo siempre he dicho que como parte de la cultura Y la educación de una persona Porque la gente cree que la educación Es solamente hacerse de una carrera Yo entiendo que la música Debe ser parte de la educación de una persona Entiendo que la música en sí Dice muchas cosas La música es historia La música es sentimientos La música es cultura A mí la música me dice muchas cosas Yo quiero expresar Bueno, lo primero es que Un músico expresa mucho lo que es Yo entiendo que la honestidad tuya Como persona va a prevalecer en tu instrumento también Tú quieres expresarle ese sentimiento Que yo tengo, un ejemplo, cuando estoy tocando Que me siento, que me siento vivo Me siento que estoy haciendo O sea, que tiene significado lo que hago Yo quiero que las personas sientan eso Que las personas vean Wow, ese muchacho disfruta lo que hace Y ese muchacho ha dedicado tiempo Y dinero de todo Para lograr, vamos a suponer Tocar el instrumento al nivel que lo toca Sea ya muy alto o medio No eso exactamente Pero sí que la gente sienta Lo que yo siento Vaga la redundancia cuando toco mi instrumento Bueno, como profesor Lo primero que yo le digo a uno de mis estudiantes Bueno, lo primero es Que la música hago lindo Yo siempre eso le he dicho Algo Por ejemplo, para mí La experiencia que yo tengo La música me alejó de muchas cosas O sea, porque yo tenía que estar enfocado en eso Más un instrumento como la batería La batería es un instrumento bien exigente Entonces yo lo que le digo a mis estudiantes Es que se enfoquen Que amen lo que hacen Y que dediquen tiempo Y que al final eso Eso va a traer su fruto Y entonces yo Le diría a mis estudiantes Que se enfoquen Y que amen lo que hacen Que la música Es uno de los regalos más chéveres Que Dios nos ha dado De verdad que sí Entonces mi consejo Sobre la música Los jóvenes Que indaguen Que aprendan Y que se enfoquen En las cosas Que verdaderamente valen la pena Ahora mismo La sociedad nos vende Muchas cosas Que no son provechosas De verdad O sea Y a veces tú ves En las redes sociales Y tú dices ¿Por qué rayos Lo que está pasando? Y eso es falta de educación Falta de cultura Falta de identidad Yo entiendo Que los jóvenes Deben enfocarse En la cosa Que verdaderamente Al postre Traerán beneficio Eso es lo que yo Consigo Yo quiero agradecer Al programa Hoy quiero hablarte En la persona De mi hermano Erick Ramírez Con el que he tocado He grabado He hablado He compartido Es mi amigo Mi hermano El cual yo estimo mucho Y nada Yo le agradezco a ellos Por tomar Sobre toda la cosa Su tiempo Desplazarse Desde La Vega Hasta Santiago Para hacer Esta humilde entrevista Yo espero Que mi experiencia Le sirva No sé De ayuda A cualquier persona Que lo esté viendo Y gracias de verdad Por sintonizar Y pasen buenos Jason Lo valoro mucho Y desde acá Jason Junto a tu querida esposa Y tus hijos Un abrazo grande Gracias Gracias Puedes seguir O whatsapp 809-299-8338 Las obras de misericordia Siempre han sido muy aplaudidas Y bien vistas Por la iglesia nuestra La iglesia católica Y para esta sesión Que nos dice El padre Porfirio Espinal Nos aporta Precisamente Acerca de este tema Escuchemos con atención Como poder hacer Este tipo de obra Nosotros en particular Y dentro de la iglesia En Hoy Quiero Hablarte Presentamos ¿Qué nos dice? 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 Gracias. 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 cada momento que participa con nosotros. Así que le di acá un abrazo y usted no se olvide de orar por él y por nuestros sacerdotes. Gracias al Padre Porfirio. Puede seguir a Erick Ramírez en sus redes sociales. Instagram con hashtag RamírezRD Twitter arroba ErickRamírezRD Dale a Me Gusta a su página de Facebook.com slash ErickRamírez También suscríbete a su página web erickramírezrd.com y canaldeyoutube.com slash ErickRamírez Escríbela a su email erickramírezrd.gmail.com o Whatsapp 809-299-8338 La santidad no es el lujo de unos pocos. Es un simple deber para ti y para mí. Santa Teresa de Calcuta. Me gusta esta frase entre tantas de nuestros santos de la iglesia. Pero ella nos hace pensar en que no es un privilegio para unos cuantos, sino para todos. El tema de la santidad, hoy en día sobre todo, ha generado mucha controversia. Se ha llegado a creer incluso que es imposible alcanzarla. Soy de los que creen que no. Sí, un poquito cuesta arriba, esforzándonos cada día más, haciendo esas cosas que tenemos que hacer, pero no difícil. Los tiempos que vivimos, pues a veces nos empujan más a la maldad que al bien, es verdad. Al pecado que a la gracia. Pero, aún así, nosotros tenemos que acudir a lo más santo de todos los santos, que es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y el Espíritu Santo, entonces, suscitará en nosotros y nos dará lo que necesitemos para poder avanzar hacia ese grado llamado santidad. Que todos busquemos con anhelo, con hambre y con amor el deseo de ser santo. Y así lograr y alcanzar la salvación eterna. Que Dios te bendiga. Hoy quiero hablarte con Erick Ramírez. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos desarrollando estas series de programas, sobre todo con el tema, la pedagogía de Jesús. Como la forma que Él utilizaba para poder enseñar, cómo llegarle a la gente de una manera sencilla, pero al mismo tiempo profunda, porque Jesucristo profundizaba mucho en lo que Él quería enseñar y transmitir. Transmitir directamente, y en particular, a la gente de entonces. Recordemos que Jesucristo va a trascender en la historia de tal manera que no se cansará jamás, ni dejará de buscar los medios y las formas para enseñar su doctrina y comunicarla directamente al corazón. Llegará el tiempo, y es una profecía, en que ya no habrá necesidad de que yo predique, de que la iglesia predique, etcétera, etcétera. Sino que cada quien Dios le comunicará directamente a través del Espíritu Santo, la doctrina, el mandato, la enseñanza que Él quiere para cada uno de nosotros. Y para esta semana, pues, continuamos diciendo que leer los evangelios con un lente pedagógico, esto es a manera de aprender, o sea, qué me quiere enseñar a mí el evangelio en particular, apreciamos la gran diversidad de métodos empleados por Jesús, y el cómo la pedagogía y el contexto se relacionan. Cuando yo leo la Biblia, y yo decía eso en el programa anterior, yo me involucro de tal manera que me identifico tanto que yo estoy dentro, sea comiendo, si se trata de eso, sea caminando, sea escuchando, en el caso cuando Jesús le habla a la gente. Todo esto es lo que nos ayuda a nosotros a aprender un poquito más, y no solo eso, sino de qué forma quiere Jesús en particular a mí personalmente decirme qué. ¿Por qué? Recuerda que la Biblia se actualiza, es un misterio grande la Biblia. Yo puedo leer cualquier libro, usted puede leer cualquier revista, cualquier libro, pero lo que hace la Biblia en nuestra vida es algo misterioso. Por ejemplo, yo tengo más de 20 años predicando, y estoy seguro, segurísimo, que varias veces yo he leído la Biblia entera durante estos más de 20 años, y estoy seguro que he utilizado los mismos textos varias veces, y lo he tratado de diferente forma, ¿por qué? Porque precisamente la Biblia es un misterio también, revelado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo para que un hombre lo escriba, y esto cuando se lee de la manera como, no yo quiero, no, porque tú te vas a encontrar en la Biblia situaciones, y esto podría también ser un curso bíblico, pero tú podrías encontrar en la Biblia cosas que tú vas a decir que no te conviene, leerla ni escucharla, aún así, detrás de todo eso, Dios quiere comunicar siempre algo. Hay gente que dice, que Dios a mí no me habla, sí, pero Dios siempre habla, y sobre todo en la Biblia, por eso debemos leer la Biblia. Los métodos de Jesús fueron respuestas concretas, a experiencias a las cuales, Él quería responder. Fíjate el pasaje de la Biblia, cuando la samaritana, bueno, cuando Jesús se acerca a la samaritana, porque también se da esa situación, Jesús irrumpe en la vida de alguien, para hacerle entender, y para hacerle ver cosas maravillosas, que uno no entiende. Y Jesús se acerca a la mujer, y comienza este diálogo, dame agua, y con dónde está tu marido, fíjate Jesús, cómo está Él tratando, y al final, de decirle, el fin último de aquel momento, que Él provocó, en aquellas conversaciones, pero sobre todo, en esta conversación que tiene Jesús, con la samaritana, que en momentos, pues yo también, me he sentado con Jesús de esa manera, al leer ese pasaje, y me identifico, con aquella mujer, en el sentido de que yo, deseo, bueno, iba a decir desearía, no, también deseo, que Jesús me hable de esa forma, que Jesús me haga descubrir a mí, lo que yo estoy haciendo bien, y lo que no he hecho tan bien, que fue lo que pasó con aquella mujer, entonces Jesús, en estos métodos que Él utilizó, para poder enseñar, aquella gente, por eso decía, vuelve otra vez a comunicarme, su plan salvífico, para mí, entre los métodos empleados por Jesús, tenemos, se puede incluso anotar, lo voy a leer al pasito, historias, Jesús contó historias, parábolas, que la utilizó bastante, hizo milagros, también a través de los milagros, quiso enseñar, oraciones, discursos, símbolos, y lenguaje simbólico, preguntas y respuestas, estudio de casos, repetición, inducción, motivación, por medio de ejemplos, y proyectos, entre otros, repito, historias, Jesús contó historias, en una ocasión, vemos a Jesús, narrando la historia, imaginaria, de un hombre, que iba camino a un lugar, unos ladrones, lo dejan tumbado en el suelo, suena una historia, suena un cuento, pero Él también, a través de eso, quiso decir, que podemos practicar, y debemos practicar, la obra de misericordia, con el enfermo, y en este caso, una persona que ha sido apaleada, Jesús sigue continuando, con aquella historia, y dice, lo llevó, el que lo rescató, a un posadero, y le dijo que lo cuidaran, obra de misericordia, con una historia, segundo, las parábolas, Jesús quería hablar, de una forma, que pudieran entenderlo, pero aún así, Él sabía, y había descubierto, que por ignorancia, o por lo que fuese, no lo entendían, y comenzó a hablar en parábolas, y hacer comparaciones, para que la gente también, dejara la imaginación volar, y pudiera comprender, cada quien a su manera, de acuerdo a lo que Jesús, estaba en ese momento, narrando, o hablando, las parábolas, el reino de Dios, es como un granito de mostaza, oye, como un grano de mostaza, que una vez sembrado, es pequeñito, y se convierte, en un árbol grande, el reino de Dios, por decir alguna parábola, milagros, con los milagros, Jesús, no precisamente, estaba buscando, llamar la atención, cuando Jesús, hacía milagros, casi siempre decía, vete, y no se lo diga, a nadie, diferente a nosotros, que hacemos cualquier cosita, y queremos que todo el mundo, lo sepa, y hoy en día, sobre todo, a través de las redes sociales, si Jesús tuviera, redes sociales, no actuaría, como nosotros, Él haría lo que hizo, sin necesidad de publicarlo, porque a fin de cuentas, cuando Él hacía un milagro, primero era para que la gente, viera la manifestación de Dios, en su vida, y como Él, por ser como era, no por ser solo hijo de Dios, sino por ser como era, como hombre, como compañero de aquellos, por hermano, por ser hijo, etcétera, hacía los milagros, porque Él, el otro punto, oraba, la oración, en una ocasión, Felipe le dijo, pero Señor, enséñanos a orar, porque los discípulos de Juan el Bautista, fueron enseñados a orar por Él, enséñanos, ¿qué sucede? Que la manera, que Jesús, adoptaba para orar, también era diferente, para hablar, para enseñar, para escuchar, pero para orar, Jesús era diferente, porque Jesús, empezó a decirle a Dios, papá, Abá, como dice, la palabra de Dios, Pablo escribiendo los romanos, esto de Abá, es lo que le llama la atención, a los fariseos sobre todo, ¿por qué? Porque Jesús le está diciendo a Dios, papito, es como nosotros, que conocemos esa palabra, y le decimos, o por ejemplo, a mi papá, y a mi hija a mí, papito, Jesús le está diciendo a Dios, padre, a Yahvé, al gran yo soy, no podía, porque por eso fue un escándalo, papito, Abá, y le dice entonces, a sus discípulos, cuando ustedes vayan a orar, digan, padre nuestro, eso no había sucedido, recuerda que en el antiguo testamento, Dios era Yahvé, el gran yo soy, jamás, nadie había dicho, papá, padre nuestro, ni siquiera, no, entonces Jesús también, a través de cómo enseñó a sus discípulos, y cómo nos enseña a nosotros, en la oración, nos da una gran catequesis, discursos, aquí podemos también, dentro de los discursos, el sermón de la montaña, narrado en el evangelio de San Mateo, al comienzo, en el capítulo 5, las bienaventuranzas, también conocidas así, y Jesús comienza diciendo, felices aquellos que lloran, que tienen hambre, lo que también llama la atención, porque como es que Jesús, le dice feliz, a una gente que llora, o sea que sufre, le dice feliz, a una gente pobre, le dice feliz, a una gente que la persiguen, que le levantan calumnia, esa es la manera de Jesús, también enseñar, sin importar, que su palabra, no le gustara a quien escuchara, no dejaba de decirla, porque detrás de todo eso, había un bien mayor, símbolos, y lenguaje, cuando Jesús, entró al templo, un símbolo podría ser, que empezó a romper, y a tirar, todo lo que estaba en el templo, porque su casa, es la casa de Dios, y ahí se estaba vendiendo, vendiendo palomas, vendiendo los cabritos, para los sacrificios, etcétera, etcétera, había un mercado, eso es un símbolo, y un lenguaje simbólico, de como Jesús, entonces, siente, no va a decir, rabia, porque no sintió rabia, sino celo, por la casa de Dios, y quería que respetaran, la casa de Dios, es una forma de Jesús enseñar, la pedagogía, de Jesús, esto es lo que estoy yo hablando, aquí en estos temas, preguntas y respuestas, inmediatamente me llega una, quien dice la gente, que soy yo, unos dicen que tal, 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 no, Jesús pregunta, es para saber, y darse cuenta, que dicen los discípulos, porque, si, tal vez podía importarle, que decía la gente, pero él quería saber, y estar convencido, de que si los discípulos, sabían o no, quien era él, porque Jesús quería revelarle, a sus apóstoles, que realmente, y definitivamente, él era el Mesías, él es el Mesías, quien dice la gente, ah, unos dicen esto, lo otro, pero, la otra pregunta, y ustedes, quienes dicen, que yo soy, entonces, preguntas y respuestas, que fueron utilizadas, muchas veces, incluso en ocasiones, Jesús, respondía, con otra pregunta, de quien es la moneda, cuando le preguntaron, es lícito, dar impuesto al César, era para, como decimos, en un buen, verdad, lenguaje llano, y callejero, era para meter a Jesús, al medio, y Jesús le dice, con otra pregunta, de quien es la cara, de la moneda, del César, ah, pues den al César, lo que es del César, y a Dios, lo que es de Dios, fíjate, la tremenda sabiduría, de Jesús, si somos tú y yo, decimos cualquier cosa, para salir del aprieto, pero Jesús, también pensaba, para responder, o para preguntar, estudio de casos, Jesús estudiaba muy bien, cada caso en particular, por eso es que, él no permite, que en ese momento, cuando le llevan a, aquella mujer, a ser apedreada, él no lo permite, porque él se da cuenta, que en ese momento, lo que está sucediendo, es un caso de, de machismo, si se puede decir, porque llevan a la mujer, que ha sido sorprendida, convertido en adulterio, pero donde está el hombre, porque ella no cometió adulterio sola, y ese es otro tema, repetición, recuerda lo que dice, el evangelio de Marcos, al final, capítulo 14, uno y siguiente, por tercera vez, repitiendo las mismas palabras, cosas que no le gustan escuchar, a nuestros hermanitos, esperados, esperados, porque Jesús, si repite, y ellos dicen, los hermanos esperados, que porque la iglesia católica, repite tanto, eso de la Ave María, de Padre Nuestro, de Gloria, etcétera, nuestras oraciones, que nos hacen identificar, como católicos, pero Jesús repite, y también en la Apocalipsis, habla de repetición, que los 24 ancianos, repiten día y noche, santo, 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 pero Jesús, también enseña de esta manera, por tercera vez, encontrando los dormidos, allá, en el momento de sufrimiento, más grande de Jesús, repite las mismas palabras, entonces, repetición, también hay una motivación, no, primero, la introducción, Jesús introducía un diálogo, con la gente, introducía, incluso, la manera, como iba a sanar, a la gente, como le iba a resolver, el problema, a la gente, y entonces, por último, la motivación, por medio de ejemplos, y proyectos, Jesús le encantaba esto, y podría también familiarizarse, el ejemplo, y el proyecto, con la parábola, Jesús le gustaba, porque era la forma más sencilla, y era como contar cuentos, entonces, como, el mismo dijo, las cosas del cielo, no van a ser comprendidas, ni entendidas, si no se la cuento, de una manera, hasta como si fueran niños, recuerda, cuando de cama, de cuna, se nos contaba un cuentecito, o nosotros lo contamos, a nuestros hijos, así también, Jesús iba, a llegarle, a la gente, como se puede, apreciar, los métodos de Jesús, fueron variados, entre sí, variados, no utilizó, ni se fue por una sola línea, sino que fue, diferente siempre, es que la pedagogía, invita a la creatividad, y a la respuesta, efectiva, del momento, y situación, en que se imparte, la enseñanza, todo este, momento, llevado a ustedes, a través del televisor, la computadora, etcétera, toda esta escenografía, el ambón, que es amarillo, llama la atención, este color, todo, todo esto, es parte de una manera simbólica, de transmitir un mensaje, mientras yo estoy hablando, usted puede estar viendo, incluso, el monitor, el mismo ambón, etcétera, porque es un método, que se utiliza, para darle diversidad, a la enseñanza, tratando, sí, de mantenerte a ti, concentrado, y con el tema central, en este caso, pues, la pedagogía, de Jesús, que por esta semana, ha llegado, a la parte final, esta parte, del tema, continuamos, con el desarrollo, de este programa, Erick Ramírez, y su ministerio, Santísima Trinidad, Misatri, cumpliendo el mandato del Señor, vayan por todo el mundo, y anuncien la buena nueva, a toda la creación, Cristo está vivo, llevan un mensaje de amor, paz, conversión y esperanza, a través de conciertos, predica, y oración de sanación, viva, 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 para comunicarte, llama a los teléfonos, 917-829-5402, 809-299, 83-38, y 809-573-7099, o escríbenos, erickramírezrd, arroba gmail, punto con, Erick Ramírez, y su ministerio, Santísima Trinidad, Misatri, Misatri, el poder de Dios, se está aquí moviendo, y el poder de Dios, para esta semana, en actualidad, presento a todos ustedes, un pequeño reportaje, de lo que fue, la construcción, desde la base, hasta el techo, de esta casita, que gracias a la fundación, Misatri, hemos podido elaborar, tengo que destacar, claro, la colaboración económica, de tantos hermanos, y hermanas, y las actividades, que hicimos, profundo, para la construcción, de la misma, así que comparto, con ustedes, esta casa, que se encuentra, en María Osciladora, y que fue hecha, para tres jóvenes, tres hermanos, huérfanos, y hoy quiero hablarte, actualidad, queremos llevar la fe, la esperanza, y caridad, a las familias, necesitadas, Jesús, nos dice, lo que hagan, con uno, de esos pequeños, a mí, me lo harán, en nombre, de la, Santa Trinidad, recibiendo, recibiendo ayuda, para ayudar, fundación, misa, tri, si estos muchachos, se enferman, no sé, qué voy a hacer, o les pasa algo, en la calle, porque no tienen mamá, ni tienen papá, ni tienen a nadie, solamente a mí, y yo no tengo nada, solamente yo, Dios y yo, es que tienen. Francisca García, Rosilina Fernández García, ¿ellos son quién? Son tres hermanos, son huérfanos, y solamente me tienen a mí, ¿de quién? Yo soy la abuela de ellos, no tienen a más nadie, más que a mí, a Dios, y a mí. ¿Sus padres murieron? Los dos murieron. ¿Papá y la mamá? El papá lo mataron, y la mamá murió de un ataque. Entonces, ellos están aquí, los pobres, trabajando en la zona, no les alcanza para nada, lo que consiguen, yo les digo que arreglen su casita, y me dicen, mamá, lo que consigamos, nada más para comer. Y este ranchito lo tienen, porque un hijo mío, se lo hizo, pero era en el suelo que estaba. Porque ellos no tienen nada, 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 nada tienen, solamente a Dios, y a mí. Hermanos y hermanas, bendito sea el nombre del Señor, que nos indica el camino, y que de una forma u otra, nos hace ser sensibles, ante las necesidades, de nuestras comunidades, de nuestros pueblos. Me encuentro en María Osciladora, debaratando unas casitas, para entonces, darle inicio formal, a lo que es la construcción total, desde la zapata, desde la base, hasta el techo. Aquí, en esta casita, albergan, tres jóvenes, tres adolescentes, que hace muchos años, han quedado huérfanos, de padre y de madre. Fundación Misatri, se hace presente, en esta comunidad de María Osciladora, la Vega República Dominicana, con la ayuda, con el aporte, de ustedes, hermanos y hermanas, que han dado, una gran parte, y por qué no, la totalidad, para hacer posible, que estos jóvenes, vivan dignamente, como hijos de Dios, como hermanos nuestros. Desde ahora, estaré, eventualmente, haciendo algunos cortes, de grabación, desde la construcción, de esta casita, para que ustedes, sean partícipes, de que realmente, Fundación Misatri, recibe ayuda, para ayudar, para que confíe en nosotros, y para que, también, eleve tus oraciones, si no ha aportado, económicamente, a esta familia. También, te pido oración, por estos trabajadores, que, van a trabajar, y aunque se le va, a pagar algo, están dispuestos, a colaborar, dando, como ofrenda, la mitad, de lo que deberían cobrar, para hacer esta casa. Gracias a Dios, y a la generosidad, de muchos de ustedes, hermanos y hermanas, Fundación Misatri, hace posible, que esta obra, se realice, esperando, casi dos años, para poder realizarla, porque, no contábamos, con los recursos económicos, pero gracias, a la generosidad, de ustedes, hermanos y hermanas, que tengo que, reiteradamente decirlo, y también, la generosidad, del dueño, que facilitó, los materiales, para esta casa, que nos ha hecho, un gran descuento, y también, el maestro constructor, que dicho sea de paso, es el tío, de estos tres jóvenes, de estos tres huérfanos, que junto con él, otros trabajadores, se unirán, para construir esta casita. Acompáñame, a vivir esta experiencia, este pequeño reportaje, que desde hoy, hasta la terminación, y la inauguración, y la bendición, de esta casita, estaré transmitiendo, para todos ustedes. Bien, quiero presentarle, a todos ustedes, algunos de los materiales, que estaremos utilizando, en esta obra de Dios, es una obra de Dios, y estamos emocionados, estamos contentos, porque realmente, cuando trabajamos para Dios, cuando hacemos las cosas, para nuestro prójimo, vemos a Jesucristo, vemos al Señor, que realmente, es el que nos convida, nos anima, a hacer estas cosas, y que definitivamente, nosotros hacemos lo que hacemos, es porque, en el otro, vemos a Jesús, en el otro, vemos a Dios. Gracias al Señor, también a la generosidad, del dueño de esta ferretería, que nos ha dado, un descuento, muy especial, muy grande, muy significativo, y gracias a Él, pues también, podemos hacer, esta obra, Dios es bueno, Dios es grande, misericordioso, y realmente, aquí estamos, recogiendo algunos, de los materiales, como he dicho, para esta obra de Dios, para esta casita de Jesús. y nos vemos, y nos vemos, y nos vemos, y nos vemos, Queremos llevar la fe, la esperanza y caridad A las familias necesitadas Jesús nos dice lo que hagan con uno De esos pequeños a mí me lo harán En nombre de la Santa Trinidad Recibiendo ayuda para ayudar Fundación Misatriz Dios nos guía, nos protege Qué hermoso cuando creemos en Él Y cuando el Señor toca el corazón de tantas personas buenas Estamos convencidos de que hay muchas personas buenas Que hacen posible la presencia del Señor Ayer leíamos un texto que decía Quien dice que ama a Dios y no ama a su hermano Es un mentiroso Y el amor se manifiesta sobre todo en el servicio En el servicio a los demás En ser sensibles Es verdad que no podemos Ni Jesús pudo acabar con la pobreza Pero no podemos ser indiferentes Y qué bueno que Pues esa fundación Que tiene personas concretas Y ojalá pues haya muchos signos así de amor Porque nos demuestra eso Que somos sensibles a ese Dios Con nosotros que hemos celebrado Yo creo que es un buen regalo de Navidad Y han querido también eso Que el primer acto de esta nueva casa Pues sea eso Bendecirla Que significa decir bien Dios dice bien De los que van a vivir Y de los que han hecho posible también este sueño A veces el Señor nos quita Y nos hace la vida difícil Pero no nos deja de las manos No nos olvida Estáis siempre con nosotros Por eso vamos a ponernos en su presencia En nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén La paz del Señor A esta casa Y a todos los aquí presentes Queridos hermanos Dirijamos nuestra ferviente oración a Cristo Que quiso nacer de la Virgen María Y habitó entre nosotros Para que se digne entrar en esta casa Bendecirla con su presencia Cristo el Señor Está Este aquí En medio de ustedes Fomente su caridad fraterna Entre ustedes Y con todos los vecinos Participe de sus alegrías Y les consuele En las tristezas Y ustedes guiados Por las enseñanzas Y ejemplos de Cristo Procuren ante todo Que esta nueva casa Sea hogar de caridad Desde donde se difunda Ampliamente La fragancia de Cristo Asiste Señor A estos servidores tuyos Que al inaugurar hoy Esta vivienda Imploran humildemente Tu bendición Para que cuando vivan en ella Sientan tu presencia protectora Cuando salgan Gocen de tu compañía Cuando regresen Experimenten la alegría De tenerte como huésped Hasta que lleguen felizmente A la estancia preparada para ellos En la casa de tu Padre Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Gocamos a Dios Que es Padre Que nos protege Y que hace sensible A las personas Para mover los corazones Y practicar el bien Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu rey Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Que el Señor esté con ustedes Y con su espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Le damos primero gracias al Señor Por esta obra De que si se cumple la palabra Darle comida lambriento Vestirle desnudo Y darle hospedaje a aquellos Que no tienen donde vivir Y en verdad Nos sentimos agradecidos de Dios Por ustedes Porque sin ustedes La obra no se puede hacer Porque si no hay pobre No hay misericordia con los demás Y por los pobres Le veremos rostro a Dios Así que Que le puedo decir Gracias Señor Gracias a las personas Que han ayudado Que han colaborado Que han confiado en nosotros Al Padre Gracias por venir A dar la bendición Y a todas las personas Que de una u otra manera Nos ayudan Aportan Para que estos sueños Segan realidad Que Dios me los siga bendiciendo A todos Yo le doy las gracias A Dios Primeramente A la Fundación Misatri Esto es un sueño Realidad Se ha hecho realidad Gracias Nosotros no nos lo esperábamos Obvio Yo quería hacerla Pero no había fuerza Entonces Le doy las gracias A usted A todas Al Padre Y a Dios Gracias También nosotros Nos sentimos alegres Porque cuando Vemos una familia Que puede reír En tanto llanto Y puede ver Pero es un sueño Que es realidad En verdad Esto es lo que Esto es lo que Fundación Misatri Hace reír Aquello que es tan triste Y llevarle aliento Aquello que no tiene esperanza Que Dios me los siga bendiciendo Recibiendo ayuda Para ayudar Fundación Misatri Gracias Gracias infinitas Aquellos que realmente aportaron Económicamente Para que esta obra Fuera una realidad La felicidad Que embarga nuestra vida Claro No se compara Con la felicidad Que esos jóvenes Tienen Que son muy Muy a temprana edad Huérfanos Y que gracias a Dios Y a ustedes Los hermanos y hermanas Que confiaron En Fundación Misat Pues hicimos realidad Esta casita Cabe destacar Que Sin el amor de Dios En nuestra vida Cosas como esta No se pueden hacer Pero gracias a Dios Y gracias a todos Por ayudarnos a realizarla Hoy quiero hablarte Con Erick Ramírez Acerquémonos en este momento Al gran misericordioso Corazón del Padre Para que en el nombre de Jesús Usted y yo podamos No solo sentirlo Sino creerle Y confiar Plenamente en Él Padre amantísimo Y amoroso Que te muestra Propicio y oportuno Siempre a tiempo En nuestra vida Tú que siempre Escucha nuestras oraciones Que estás atento A nuestras necesidades Una vez más Acudimos a ti Yo desde acá Y cada uno de mis hermanos Y hermanas En sus lugares Donde se encuentran Nos unimos todos Espiritualmente Para decirte Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Líbranos del maligno Y que por la excesión De la santísima Bienaventurada Virgen María Dios nos siga bendiciendo Sanando y liberando Y sobre todo Acercándonos cada vez más A Él Gracias Hermanos y hermanas Que como siempre Están atentos Y a la espera De este espacio Hoy quiero hablar Agradezco a Efraín Mora Que siempre colabora Directamente conmigo Para poder realizar Este maravilloso programa Hasta que Dios Así nos lo permita Hasta la próxima semana Sin antes Despedirme Decir Con Jesús delante Y María detrás Que se haga en mí Usted Su buena y santa voluntad Bye bye Gracias por acompañarnos Hasta una nueva edición De Hoy quiero hablarte Este espacio Llegó a ustedes Gracias a De La Rosa Instruments Instrumentos musicales Accesorios Iluminación Pro Audio Calle Pedro Francisco Bonó Número 69 Frente a la Parada de Samaná Santiago República Dominicana Teléfono 809-276-1716 Impro Oficinas Excelencia en muebles Para oficinas Restaurantes Y mucho más Avenida 27 de Febrero Y Club de Leones Los Jardines Metropolitanos Santiago República Dominicana Teléfono 809-583-0028 Almacén Peña Peña Donde tu dinero Rinde más En dos locales Calle Duarte Número 37 Teléfono 809-573-7924 Y en Calle Antonio Guzmán Quinto Patio La Vega República Dominicana Teléfono 809-573-7999 Delivery disponible Gratis AIE Porcelana Laboratorio Dental Prótesis fijas Removibles Implantes Circonia Prótesis libre de metal Y más La Vega Y Santiago República Dominicana Teléfonos 809-242-4142 Y 809-241-4142 Cazabe Gourmet San José El Cazabe Pega con Tom Tenemos natural Almendras Jalapeño Oliva Maní Albahaca Entre otros En sus dos locales Autopista Duarte Kilómetro 4 Sabaneta Frente a la Peugeot Y carretera Lisey Kilómetro 10 y medio Frente a la esquina Núñez Molina Ambos en Santiago República Dominicana Teléfonos 809-570-7817 Y 809-970-5201